Estos valores tenemos un valor esperado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo valores previos, yo no podría tener un estimado. ¿Sí? Si yo no tuviera valores previos, este valor estimado es una adivinanza. Entonces, esa medición y estimación es importante porque la estimación es consecuencia de la medición. Y si yo tengo una mala medición, la estimación va a ser mala. Si yo mido cosas que no debo de medir, la estimación no necesariamente va a reflejar resultados adecuados. Hay otro concepto en la estimación. Si se fijan, en esta lámina tengo por ahí un mapa de donde se establecen algunas temperaturas mínimas y máximas. ¿Sí? Y en la parte de abajo establece unos estudios estadísticos que correlacionan las temperaturas con algunas épocas del año. ¿Por qué la estimación se da en un rango? La estimación, como les comentaba, no es un valor. No te dicen, hoy en el día la temperatura va a ser 17 grados. Lo que te dicen es que hay una mínima y una máxima en función del comportamiento que está medido. Eso es muy importante. Cuando nosotros damos estimaciones de proyectos, normalmente lo que se nos pide es un valor. Pero ese valor se necesita porque es un valor para la venta o para la contratación o para el compromiso. Pero una estimación debería de tener un rango. Entonces, este es un tema bastante importante considerar. Uno es que la estimación es consecuencia de la medición y que una estimación no es una bolita mágica. ¿No? Una estimación es un rango de valores posibles. Ahora, si ya vimos que la medición o la estimación es consecuencia de la medición, podemos medir del software. Esta lámina también la presentamos en el webinar anterior y lo que podemos medir en el software básicamente son factores técnicos y factores funcionales. Los factores técnicos tienen que ver con líneas de rigo, clases, módulos, lo que ustedes quieran. Sin embargo, estos factores técnicos usualmente son significativos para los desarrolladores, no necesariamente para los administradores o para los usuarios. ¿Sí? Esta parte es importante en ese sentido, porque tú a un usuario no le puedes decir que ya llevo dos millones de líneas de código. Estos factores tienen pobre portabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una línea de código no necesariamente va a ser equivalente en .NET, no necesariamente va a ser equivalente en C. Y la otra es que se conocen de manera, pues ya muy tarde, ya que terminaste normalmente el proyecto, se conocen de manera precisa. Y por otro lado, pues no hay un estándar internacional, no hay un estándar internacional para determinar el tamaño de qué es una línea de código, las exactamente. En 1979 se hace un parteaguas y se empiezan a generar los factores funcionales. Los factores funcionales, como su nombre indica, tienen que ver con la funcionalidad del software y la funcionalidad es significativa usualmente para todas las personas que están involucradas en el desarrollo de software, tanto para el staff administrativo, llamándole administradores de proyecto, líderes de proyecto, como para el staff técnico, desarrolladores, arquitectos. Esa funcionalidad es portable. ¿Qué quiere decir que es portable? Pues que puede ser la funcionalidad en Java, o en .NET, o en C, o en un RP, o en lo que quieran, pues es la misma, o debería ser la misma. Lo que cambia es en qué lo estás implementando. Y la funcionalidad puede ser medida temprano. ¿Qué quiere decir que puede ser medida temprano? Normalmente los usuarios desde el principio te indican la funcionalidad, aunque es entendible que a un nivel de abstracción muy alto, como lo veremos más adelante. Además, para los factores funcionales ya hay estándares internacionales. Hoy en México en particular tenemos una norma mexicana, que de hecho está mal, ya vi el número, es NMXI 1976-1. Es la NMX que equivale al estándar de COSMIC ISO 1970... No es cierto, espérenme. Es el COSMIC ISO 1976-1 y la NMX es la I-119. Entonces es importante, porque México es de los primeros países que ha promovido esta norma para poder medir de manera estándar el software. Entonces esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que les decía, si nosotros medimos adecuadamente o tenemos elementos adecuados para medir el software, formales y estándares, pues obviamente nuestras estimaciones van a ser mejores. ¿Sí? Entonces, bueno, entre paréntesis aquí, me voy a pasar la siguiente... Bueno, al final, dentro de los avisos, les comento que para este tema de COSMIC probablemente vaya a haber un curso en octubre y se los comento al rato. Bueno, en este sentido. Estimación. Ya platicamos todo esto antecedentes para entender que la estimación, pues no es un valor puntual, que tiene que ver o depende de la medición. Ahora bien, la estimación... En un proyecto de software, podemos ver en la línea roja que la adquisición de información es de manera incremental. Es decir, yo tengo menos información o menos detalle de la información al inicio del proyecto y más información al final. Eso hace que yo tenga una curva inversa, no inversa matemáticamente, sino inversa en significado, que quiere decir que al principio yo tengo una mayor incertidumbre que al final. Eso me hace tener en un principio en un entorno de alta incertidumbre con poca información o con variables subjetivas. Esto es un problema muy fuerte para el software porque nosotros cuando tenemos que estimar y establecer un valor de costo o un precio o un compromiso, es normalmente antes de iniciar un proyecto, que es cuando menos información tenemos. Es cuando definimos la factibilidad de los proyectos. Entonces, como pueden ver aquí en la flecha roja, la factibilidad de los proyectos la estamos haciendo probablemente antes, cuando más entorno de incertidumbre. Posteriormente viene en las fases que establece el PMI, que es inicio, planeación, ejecución y cierre y su monitoreo y control. Si nosotros ponemos tiempo cero al inicio y el tiempo final, nosotros establecemos dos momentos básicos de donde hacer estimación. Uno es antes de iniciar un proyecto y uno es que podemos hacer estimaciones después. Y me van a decir, oye, pues si dijiste que las estimaciones no serán después, claro, no sirven hacerlas después porque ya acabaste el proyecto. Para lo que te sirven es para generar modelos de estimación una vez que ya ha pasado algo para que sean las mediciones que necesitas generar para poder estimar. ¿Sí? Entonces, ¿qué características nos dan los modelos de estimación que son a priori, antes o posteriori? Es lo que vamos a ver a continuación. Voy a empezar por los a posteriori porque son más fáciles. Las características que tienen los modelos de estimación a posteriori es que ya se conoce toda la información, ya no hay incertidumbre. O sea, ya tenemos todas las mediciones, ya sabemos cómo acabó el proyecto, ya sabemos cuánto costó, cuánto esfuerzo le dedicamos. Bueno, los que lleven recolección de información porque también hay que... Es complicado. Los métodos utilizados. Aquí utilizamos métodos algorítmicos normalmente que están basados en estándares o en mecanismos de medición como los function points, los use case points, como en cosmic, ¿no? O sea, todo esto para poder correlacionar o poder sacar estos modelos de estimación a posteriori. Es decir, estos modelos de estimación lo que hacen es encontrar una correlación entre alguna variable. Normalmente es el... O debiera ser, debería ser el tamaño funcional contra el esfuerzo y el costo. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene? Pues que la interpretación es relativamente fácil. O sea, solamente hay que entender el tema de correlación entre cantidad y esfuerzo. La desventaja. Tienen dos desventajas principales, una más relevante que otra. Una de las desventajas es que requiere información oportuna, confiable y precisa. Esto automáticamente hace que necesites incrementar tu capacidad para adquirir la información. porque si tú hoy no capturas información o no recolectas información porque te dedicas exclusivamente al desarrollo, pues no vas a tener datos para poder estimar. Y eso da pie a el mayor problema de estos elementos. Si tú no tienes datos históricos, no puedes generar un modelo a posteriori. ¿Sí? O sea, si tú no tienes datos, no lo vas a poder generar. Que la mayoría de las entidades está en esta situación porque los datos los conoce la gente de oído, de experiencia, pero no los tienen aterrizados. ¿Sale? Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, ¿por qué decimos que es de fácil interpretación? En cualquier industria, cualquier industria que produzca cualquier cosa, existe una correlación entre el tamaño y el esfuerzo. o el costo que se requiere para generar ese tamaño. Con economías de escala y diseconomías de escala y lo que quieran, pero existe esta correlación. Un modelo de estimación de lo que se trata es encontrar esta correlación para características específicas de cada uno de los proyectos, ya sea por tecnología, como este caso, por tipo de lenguaje de generación, por tecnología, por tipo de complejidad, por lo que quieran. Esta es lo que nos genera al final del día un modelo de estimación basado en unos mecanismos algorítmicos que se tienen con información ya conocida, es decir, un modelo de estimación a posteriori. Estos son los modelos que deberían ser ideales, obviamente, si tenemos la historia suficiente para hacerlos. Y aquí el problema es, bueno, si no tenemos la historia, pero la pregunta es, ¿ya empezaron a hacer la historia? porque si no la tenemos, tenemos que empezar el día, ¿no? Si no empezamos, pues nunca vamos a tener la historia y nunca vamos a poder pasar a este ideal de modelos de estimación. Ahora bien, voy a empezar con los modelos de estimación a priori. Estos modelos de estimación tienen la característica en el cual, ya los vimos, en la gráfica, que se tiene un ambiente de alta incertidumbre, el nivel de abstracción de la necesidad es muy alto, usualmente se tiene una ventana de tiempo de recursos limitados, ¿no? Eso hace que muchos modelos de estimación sean más bien modelos de restrenés, no de estimación, y la mayoría de las variables que se conocen son cualitativas. Los modelos más utilizados son los modelos a posteriori. Ah, ¿por qué los a posteriori? Porque los a posteriori es cuando ya tienes información, esos modelos los vas a utilizar antes de iniciar tu proyecto para estimar. Esos son los más utilizados, pero el a posteriori es mucho más difícil. El modelo de estimación a priori más utilizado a nivel mundial todavía hoy es el juicio de expertos. O sea, que todos los que usen juicio de experto estamos como la mayoría, ¿no? Entonces, sin embargo, eso presenta algunas desventajas. Una de las principales desventajas es que la experiencia no le pertenece a la organización, le pertenece al experto. Y si tú conoces a alguien que es muy bueno para estimar, para vender, para comprar, para negociar, pues ya se fue la experiencia. ¿Sí? La experiencia, por otro lado, no se puede replicar sistemáticamente. Si tú pones a esa persona porque ya sabes que se va a ir a que platiquen con tus mejores personal que tienes, el más capaz, no le va a replicar su experiencia, le va a platicar o le va a transmitir un conocimiento, una información, pero no la experiencia porque la experiencia se adquiere. ¿Qué ventajas tienen estos métodos? Pues que la mayoría de tiempos son los que se están utilizando, se utilizan para la toma de decisiones y la parte relevante es que usan el manejo de incertidumbre a través de la precisión de significado. La precisión de significado ahorita la comentamos más adelante. Y la otra importante es que no necesitas historia porque la tienes en la experiencia. Haciendo esta ejemplificación del juicio de experto, una persona que utiliza su juicio de experto nunca va a dejar de estar asociado o vinculado a un contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me dicen que estime hoy y choqué, mi estado va a ser distinto que si mañana me dormí 10 horas y descansé muy bien y me levanté a mi hijo que me quería mucho. No puedes desatender o no puedes separarte del contexto social. Eso hace que los estimados de juicio de experto presenten una gran dispersión. Es decir, a veces le vas a atinar muy bien pero no sirve. ¿Ok? Esta parte es muy importante porque esto en lo que cae es que se viene un ejercicio de discrecionalidad y yo quisiera solamente que reflexionar en cuántos se han encontrado en el dilema de que ustedes dicen que se van a tardar X cantidad de tiempo y un jefe dice que no, que tiene que ser menos y ¿quién tiene la razón? Pues todo es discrecional de acuerdo a la experiencia de cada quien. No hay elementos formales para poder debatir eso. Entonces, un ejemplo de cómo afecta la estimación al tener malos estimados y la importancia en sí misma de la estimación es este que establece o que se publicó en una revista del PMI que se llama PM Network en marzo de 2007 y donde el establecimiento de baselines más realísticos para requerimiento de costo calendario y riesgo durante las fases de planeación de los proyectos hubiera podido que se hubiera hecho que se hubiera podido evitar la mitad de los proyectos canceles excederían en el presupuesto lo que hubiera implicado 5.5 billones anuales en el año 2007 para Estados Unidos. Digo, tenemos este número porque en Estados Unidos se miren muchas cosas pero en México seguramente no lo conoceríamos pero pues también es mucho. Entonces, sí es importante el desarrollar o el poder llevar a cabo estimaciones. Aquí les presento unos ejemplos de un proyecto real que es el valor verde esto es lo que lo que duró el proyecto y lo que está en rojo es las estimaciones que se hicieron a un experto. Como pueden ver pues obviamente hay un que son subestimados como este caso y otros que es sobreestimados. Digo, si estamos vendiendo nos convendría haber vendido este precio porque pues obviamente el margen de ganancia es mucho ¿sí? Pero la realidad es que estamos entre o vender muy caro o este o vender muy barato y perder. ¿Qué hubiera pasado si nosotros tenemos un mecanismo que ni es tan barato ni es tan caro pero nos permite que más proyectos nos generen rentabilidad? Pues es muy probable que tuviéramos un mejor resultado para la vez que desarrollamos ojo. ¿Ok? O para el caso de cliente porque estos proyectos que están comprando los demasiado caros a lo mejor se hubieran comprado mucho más baratos con un mejor resultado lo que implicaría ventas posteriores. Este es otro ejemplo donde para este caso casi todo fue subestimación y pues obviamente hubo muchas pérdidas. En los últimos cinco años ¿no? Bueno, desde 94 a la fecha se ha hecho un estudio del Standish Group y nos establece cómo se ha ido mejorando en cuanto al éxito de los proyectos que es el azul y se ha ido disminuyendo la falla de los proyectos. Pero vemos que desde los últimos cinco años ¿no? Desde los últimos diez años 2004 a la fecha solamente se ha mejorado el 10% y hoy estamos en un rate de 40 proyectos exitosos contra 60 que no. para llegar al 50% probablemente necesitemos pues otros 10 años ¿no? O sea, aquí hay que decir que en 2024 a lo mejor llegaremos a tener un rate del 50% pues eso no es algo muy adecuado para la industria porque necesitamos dar un salto cuántico más importante para este caso. Ok. En este sentido y por estos problemas en 2006 se planteó y 2007 se planteó un modelo que atendiera esta problemática. Este modelo se llama modelo EPSU este es su significado ¿no? Estimación de es un modelo que es estimación de proyectos en entornos de incertidumbre y se basa en este concepto yo no puedo no puedo medir la incertidumbre pero sí la puedo contextualizar ¿no? Si esto que este dos este pentágono fuera un proyecto ¿sí? y todas estas flechas que están alrededor fueran variables que afectan a este proyecto el impacto o la magnitud de esas variables y la relación que tienen entre ellas son los que me determinan el tiempo de duración el costo y todo eso y yo les preguntaría si estuvieran aquí conmigo como lo he hecho en ocasiones piensen en algún proyecto que les haya fallado y piensen en las variables que hicieron que fallara yo les podría asegurar dos cosas la primera es no son tantas ¿no? lo que más he encontrado son nueve variables y ya después la siete y la ocho les costó mucho trabajo identificarla y la otra es que la mayoría son cualitativas no son cuantitativas es decir no tiene que ver con un tema técnico tiene que ver con un tema de gente ¿sale? o de administración en este sentido identificamos perfectamente que esto atiende a el concepto de un entorno de alta incertidumbre donde la mayoría de las variables son cualitativas ¿qué buscaba este modelo cuando se generó? bueno buscaba cubrir estas necesidades uno es si el modelo más utilizado de estimación de proyectos es el juicio de experto necesitamos un modelo que refleje la manera de hacer las estimaciones de los expertos ¿no? o no debe de estar algo tan mal que es lo que se puede usar de mejor manera en esos momentos eso implica que debería de poder considerar las variables que los expertos utilizan es decir variables cualitativas pero es importante de una manera formal si recuerdan las primeras láminas pues usar variables cualitativas es lo de menos pero ¿cómo lo hacemos para meterlas en un marco formático que nos permita hacer estudios formales? y la otra parte es importante que se pueda repetir sistemáticamente ya platicamos lo que si el juicio el experto se va pues se va la experiencia necesitamos hacer que esa experiencia se quede en la institución estas necesidades son las que se hicieron o se buscaron desarrollando este modelo y hoy está publicado en este libro a la gente que le interese pues lo pueden conseguir en Morbux o en Amazon pues ahí lo pueden conseguir ahora ¿de qué se trata el modelo? entrando un poco en el concepto vamos a suponer que hay dos personas una persona que gana 100 mil pesos al mes y otra que gana 99 mil 990 y hay una empresa que decide dar crédito para comprar una casa o un carro o lo que quieran y dice que aquel que tenga un riesgo menor o igual al 20% o que tenga un factor menor o igual al 20% en la relación de la mensualidad que tiene que pagar la mensualidad que tiene que pagar respecto del sueldo es decir que tenga una capacidad de pago menor o igual a 20% le va a dar el crédito y aquella que tenga una proporción mayor al 20% uno le va a dar el crédito estas personas la única diferencia que tienen son 10 pesos de sueldo pagarían una mensualidad de 19 mil 999 a una persona le darían el crédito y a otra no porque los modelos tradicionales cuantitativos requieren una información oportuna y si no la tienes precisa no te van a reflejar la realidad si esto lo extrapolamos a que es un mercado pues estás dejando un mercado fuera que la realidad es que no le va a costar nada darte esos más para poderte pagar oportunamente y adecuadamente esto sucede cuando nosotros utilizamos modelos bivaluados o que utilizan elementos cuantitativos por ejemplo en esta parte de aquí yo tengo una separación de rangos donde hay un rango pequeño promedio grande y muy grande con respecto de horas hombre que pasaría si yo a los proyectos que considero grandes les doy más presupuesto que a los que considero promedio pues este tamaño está definido por las horas hombre pero la diferencia entre un proyecto promedio de 4000 horas a uno grande de 4000 horas 4000 horas pues es una hora si yo hago una junta de hora y media ya me paso al proyecto grande y me dan mayor presupuesto eso no te refleja en la realidad ¿cómo lo resuelve el modelo? el modelo lo resuelve utilizando a un marco matemático que se llama lógica difusa donde implica el manejo de precisión de significado para mi este valor significa que tiene una parte de grande del conjunto grande y que tiene una parte del conjunto promedio ¿si? no es que es grande o que es promedio no es que está en los dos de una proporción ¿ok? ¿por qué es importante esta precisión de significado? ok nosotros hay dos tipos de precisión que manejamos se maneja la precisión de valor y la precisión de significado la precisión de valor es como este ejemplo donde dice x vale 5 conocemos 5 no tenemos duda 100% seguros precisión de valor si yo no conozco x pero conozco a y b entiendo lo que significa x o sea es una precisión de significado ¿si? si yo digo que x es poco pues entonces yo tengo una imprecisión de significado y de valor nosotros como personas somos capaces de trabajar con esta imprecisión de significado si yo comento que es poco toda la gente entiende lo que es poco entonces ¿qué pasa cuando yo esa precisión o imprecisión de significado yo la defino o defino una función que la represente yo entiendo una precisión de significado ¿qué quiere decir esto? del lado derecho abajo tengo una gráfica que pueden observar que conforme se deja de ser joven se empieza a ser de edad media conforme se deja de ser de edad media se empieza a ser anciano y si yo la pongo que empiece en 0 y que termine en 13 pues estoy hablando de un rango de secundaria y aplica y si yo la pongo de 0 a 80 años aplica o si yo la pongo de 0 a 50 litros por solina del volkswagen aplica si fuera comido y mucho no joven o en un trailer si yo le pongo de 0 a 100 litros que tenga pues es lo mismo entonces nosotros como personas usamos más la precisión de significado para adaptarnos a la realidad que la precisión de valor y un ejemplo de esto lo vemos cuando por ejemplo vamos a rebasar en carretera no sabes a qué velocidad viene el carro que viene de frente no sabes qué distancia sabes exactamente qué velocidad llevas tú no sabes qué fricción tienen tus llantas no sabes qué peso traes no sabes sin embargo todo eso lo percibes y puedes actuar en consecuencia nosotros lo usamos muchas veces para adaptarnos a la vida real y entonces cuando estimamos eso es lo que usamos la precisión de significado que es importante que podamos reflejarlo de esta forma porque entonces si usamos ese símil para establecer una variable de gasolina una de tránsito y una de distancia yo estoy seguro porque además lo he hecho muchas veces que si les digo que voy a ir el viernes a Indios Verdes y estoy hoy en el sur y tengo la reserva y la reserva de gasolina y voy a ir a Indios Verdes todos van a decir que si tengo la reserva y hay mucho tráfico y la distancia es mucha pues no creo que haya alguien que no vaya a pasar a echarle gasolina y no sabemos cuántos litros hay en reserva cuántos carros por minuto pasan por un lado no sabemos cuántos kilómetros hay de Indios Verdes salvo los que vivan por Pachuca y que ya tengan medido más o menos cuánto es entonces esto lo que hace es que nos adaptemos rápidamente a eso de usar este modelo se han obtenido varios resultados aquí solamente presento algunos lo que está en rojo es la estimación con juicio de experto para 29 proyectos lo que está en azul es el valor real y lo que está en verde es usando este modelo lo que estimaron las personas a juicio de experto usando el modelo entonces como lo observan se puede ajustar más la parte importante es que estás utilizando elementos cualitativos para los ejemplos previos que les había enseñado aquí está el ejemplo usando el modelo para las mismas personas o sea juicio de experto se había estimado así y usando el modelo se está estimando así ¿qué quiere decir eso? que es muy probable que proyectos los vayas a vender así a este precio pero no tan elevado como antes eso quiere decir que puede ser que tengas más ventas como puede ser en este caso y con mayor precisión bueno una comparación de el error promedio que da utilizar este juicio este modelo contra el juicio de experto es observamos que hay un error promedio menor usando el modelo que el error del juicio de experto y que tenemos una menor desviación estándar que usando juicio de experto entonces estos ya son datos formales hay alguna parte importante que vemos que independientemente de la experiencia que tenga la gente y aquí se consideran gente que era de TI y gente que no era de TI el error promedio se mantiene consistente esto quiere decir que independientemente de la capacidad o las habilidades o la la experiencia de la persona cuando tenemos una misma regla estamos obteniendo resultados similares eso es al final del día lo que es significativo en la estimación ¿por qué? porque si yo dejo de hacer la estimación por las personas y genero una misma regla para ser estimados lo que estoy obteniendo es una menor dispersión y a lo mejor no están aquí pero se puede medir y eso es mejor o es tener un mejor modelo de estimación ahora me voy a meter ahorita a una a una página de internet que se las dejo así se llama mepe.com.mx que lo que establece son una serie de mecanismos ya existentes que abarcan todo el ciclo de vida del proyecto con algunos mecanismos para determinar factibilidad para la priorización de iniciativas para la estimación para planeación de seguimiento y para evaluación de calidad que muchos de ellos están soportados por el modelo epsu es decir ya son cosas que pueden usarse para de manera práctica ¿si? entonces me voy a pasar aquí a la página es esta mepe.com donde vienen los mecanismos que ventajas tienen los mecanismos los la imagen que les comentaba donde ustedes pueden acceder a todos los mecanismos donde vienen los mecanismos clasificados por categoría o sea los distintos mecanismos que se tienen aquí ustedes ven el mecanismo que se lo vamos a ver ahorita para estimar el esfuerzo en .net si entran a esta opción ven la descripción del mecanismo ¿si? y me voy a pasar ahorita a a esta opción si yo le doy utilizar mecanismos entraría a esta página la gente que tenga una clave puede entrar y voy a seleccionar aquí que yo quiero utilizar el modelo de .net que utiliza el modelo EPSU para estimar el esfuerzo entonces cuando yo entro me presenta una pantalla de este tipo donde establece las variables de entrada que está experiencia en la herramienta conocimiento habilidad desempeño la PCI la complejidad y un esfuerzo estimado que va de 1 a 20 horas ¿cómo se obtuvo esto? como les comenté esto es una misma regla es una regla definida en base a la experiencia de una fábrica de software que se dedicaba o se dedica a hacer desarrollos en .net exclusivamente que determinaron que las variables que a ellos les afectaba el esfuerzo para .net eran estas 2, 4, estas 5 variables y en base a un estudio que se hizo con algunas estimaciones que ellos proporcionaron se obtuvo los datos que están abajo de la zona amarilla donde dice que el error promedio es 33.5 y la desviación estándar 38.1 y ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo que desarrollar algo en .net no estoy hablando de un sistema aquí dice que es piezas individuales estoy hablando de que quiero hacer un catálogo y yo considero que la experiencia en la herramienta de 0 a 5 la experiencia que tengo es 3 y el conocimiento del negocio que yo tengo es 1 y la habilidad para desarrollar que es una persona muy buena para desarrollar el desempeño de la PC pues como nos dan PCs muy buenas está muy bien y la complejidad que quiero hacer es promedio yo identifico que la persona que vaya a trabajar o que refleje estas características para hacer eso se va a tardar 7 horas 7 horas y media con una desviación estándar de 33 de 38 y un error promedio de 35 ¿qué quiere decir esto? que lo más probable es que sean 746 pero si tú quieres tener una certeza del 68% es muy probable que sean 1035 si quieres tener una certeza del 95.46% el rango debería ser de 746 a 1325 y si quieres tener una certeza del 99.73% tendría que ser de 7 a 16.15 tu rango de estimación y sobre eso tendrías que establecer tus valores compromiso ¿qué ventaja estamos generando con estos mecanismos? pues que ya no necesitas hacer historia porque ya aquí está considerada una historia base el ideal sería que tú midieras tus proyectos con esto y sacaras tu desviación estándar tu error promedio y tus rangos mínimos de saldo ¿qué otra parte es importante con esto? que si yo quisiera reducir el tiempo de desarrollo yo puedo visualizar claramente que si yo incremento o pongo a un agente a hacer lo que conozca el negocio pues obviamente me voy a tardar menos y entonces tú ya puedes hacer escenarios what if ¿no? que hagan sentido para tu empresa bueno en esta página encuentran estos mecanismos en esta página encuentran estos mecanismos y los que estén interesados pues los pueden ver ahí por último ya para cerrar un poquito la la presentación porque ya va siendo hora de las preguntas y creo que a veces pues las preguntas resultan más interesantes les comento que se abre un curso se va a abrir un curso de dimensionamiento de software usando Cosmic del 27 al 31 de octubre obviamente depende si hay suficiente quorum o no y se está abriendo en un horario que consideramos no afecta tanto el tema laboral para que puedan asistir más personas como me ha sido solicitado ojalá que alguien esté interesado y con mucho gusto los esperamos estamos viendo la posibilidad de que también este curso pueda ser virtual porque también hay gente en Monterrey que ha querido tomarlo y no pueden venir o Guadalajara o la gente que sea foránea pues que quiera tomarlo pues también se va a hacer la posibilidad de que se pueda hacer virtual pero eso todavía no está confirmado el próximo 6, 8, 10 y 15 de octubre se va a dar un curso virtual donde se van a ahondar en todos estos que se que se vertieron hoy o que se dieron hoy de una manera más puntual es decir ahorita es un webinar donde se platicó de manera genérica como se hacen todas estas cosas en este webinar en este curso virtual si vamos a entrar un poco más a detalle de que que podemos hacer pues bueno por mi parte es todo les dejo aquí mis datos para lo que necesiten correos y algunos blogs donde se están publicando cosas relacionadas con edición y estimación para los que que les interese este tema pues bueno creo que sería todo de mi parte no sé si tengan algunas preguntas para pasar a ese tema no sé Ariel tú tienes algo que comentar a ver aquí hay una pregunta que dice el tiempo estimado que arroja el mecanismo de estimación de punto net contempla el tiempo de análisis y pruebas o únicamente el de programación para el caso de 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 la gente que contribuyó a plantear el modelo les incluía todo o sea todo el tiempo ¿no? o sea pero desde el punto de vista ya se tienen los requerimientos que se van a hacer o sea no 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 requerimientos ambiguos pues o sea ya tenían el requerimiento definitivo y era el requerimiento fíjense o recuerden bien que ahí decía piezas piezas individuales ¿no? o sea no eran proyectos completos lo que se puede considerar ahí es pues cosas que duren entre 2 y 20 horas que más o menos es el trabajo de media semana ¿no? una semana otra pregunta dice ¿cuáles son los datos que tienen mayor valor para comenzar los históricos y como en base a qué se pueden ir obteniendo? los mayores es en medición lo que yo te diría es que es la medición funcional ¿por qué? porque la funcionalidad es un estándar y siempre vas a encontrar una correlación entre la cantidad de la funcionalidad que generas y el esfuerzo o el costo el día de en el final de estimaciones ahondaremos esto digo en el curso virtual de en los 4 días de estimaciones ahondaremos en esto y o en el curso de Cosmic pues también se hará mucho detalle en esta parte el tiempo que arroja la herramienta que vimos de estimación arroja un tiempo de desarrollo únicamente supongo por los factores involucrados como les comento de acuerdo a lo que desarrolló la fábrica de software con la que se hizo el modelo les implicaba todo el desarrollo o sea todo el desarrollo sin hacer requerimientos o sea obviamente les comento que ya que tuvieran los requerimientos que programas usas para estimar esfuerzo tiempo horas de trabajo en proyectos de software mira yo no utilizo ningún programa no es porque no haya sino que los programas que existen para estimar obviamente tienen una base de datos que tú no conoces si yo como analogía si yo me midiera con una tabla de estaturas pues seguramente voy a tener un resultado como lo he manejado en muchos de mis cursos pero no necesariamente sería significativo la base de datos que están los programas como constructs como todos estos pues son bases de datos que no sabemos que contienen y lo que sí te puedo decir es que yo creo que no se van a adecuar a las necesidades de tu empresa o de tu entidad herramientas para ir guardando históricos no es lo mismo o sea yo te diría que para el instituto de benchmarking de software internacional cuando tú compras una base de datos te dan un excel con la base de datos lo importante son las características que información guardas que tan confiable es no es el tema de la herramienta solamente como observación Miguel Ángel se le pagó para hacer la campilla de Sixtina y el Papa lo andaba apurando todo el momento claro no sonaría extraño ¿qué tan recomendable es el empleo de modelos de estimación como cómodos para jóvenes que comienzan a desarrollar proyectos de software yo te diría que no es nada recomendable por dos razones la primera es que la forma la formalización de Cocomo 2 no fue muy consistente porque realmente más bien surgió de una sesión de plática entre el creador y gente que invitó no hay datos suficientes para que esos tres mecanismos que utilizan de tipo de proyectos que es básico y semidach y no sé qué yo te diría que más bien deben de montarse el esquema tenían de montarse el esquema de sacar modelos de correlación entre tamaño funcional contra esfuerzo y costo es mucho más sencillo mucho más y con mayor significado y en su defecto a continuación de esta pregunta en su defecto qué herramientas recomiendas a los nuevos desarrolladores que se inician en el diseño de proyectos de software no sé si te refieres herramientas de qué si serían herramientas para 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 el desarrollo propio o para tema de estimación si es para estimación pues la respuesta es como la que ya comenté hace rato no es el tema de las herramientas o sea una herramienta no va a ser la bolita mágica que nos permita que nos permita dar un valor y evitarnos el tema o decir pues es que la rata me dijo aquí la rata importante es poder encontrar de manera formal y de manera documentada esas correlaciones que existen y bueno hay mecanismos para hacer esto yo lo que les diría es échenle un vistazo a MEP porque ahí se van a estar publicando varios mecanismos como unos temas proyectos otros temas de cómo estimar datamarts de oracle o varios varios modelos de estimación que se han hecho con gente de la industria no solamente empíricos saludos a los alumnos de la UTNG con mucho gusto saludos ok y la herramienta dice que es para estimación de costos pues ya lo contestamos bueno creo que creo que se contestaron ya todas las preguntas eh muchas gracias a todos y cualquier cosa aquí están mis datos para que para que lo que necesiten con mucho gusto lo podamos resolver por correo bueno pues le agradecemos a Francisco por su participación también les agradecemos todo por su asistencia por favor le recordamos en cuanto a los avisos de esta semana les recordamos que en octubre precisamente vamos a tener el curso de estimación de proyectos de software que está iniciando este 6 de octubre los invitamos a que por favor revisen el contenido del curso va a estar muy padre igual le recordamos que tenemos descuentos por grupos o tenemos descuentos especiales para estudiantes o docentes pueden llamar a los teléfonos o llenar la forma que se encuentra en el CG Campus para brindarles mayor información acerca de estos beneficios también vamos a tener los cursos de introducción al desarrollo de aplicaciones móviles y introducción de desarrollo de videojuegos con Unity y control de versiones con hit desde cero todos estos iniciando en la segunda semana de octubre también les recordamos que pueden votar por su sesión favorita en SG Virtual para que sea parte de la conferencia que se está dando a mediados de octubre y para hacer ello nada más tienen que compartirlo a través de las redes sociales a través de la línea que les estoy anexando y los invitamos para el próximo final de octubre que es la importancia de saber manejar conflictos en proyectos de TI la liga la vamos a estar habilitando entre mañana y pasado mañana les recordamos que estos guanyar son gratis la presentación del video de esta sesión estará haciendo su vida a más tardar el día a día a todos les agradecemos su participación a Francisco también agradecemos su participación y pues muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde saludos gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.